hola chicos pues los invito a que por favor se hagan miembros de mi canal aquí abajito de este vídeo está la palabra únete ahí ustedes le dan clic y pueden ustedes ayudarme a apoyar este canal apoyar mi trabajo uniéndose y haciéndose miembros aparte de que va a haber vídeos con extensiones largas hagan la prueba y verán va y otra cosa este vídeo es totalmente informativo que la tienes 27 27 años por favor cuéntanos desde hace cuánto tiempo estás vendiendo aquí la caricia desde hace ocho años y siempre ha sido aquí en zona rosa si siempre ha sido zona rosa calle hamburgo no como es el procedimiento para que una persona venga pues mira es muy fácil llegas te paras este puedes estar toda la noche parado hay gente que le gusta normalmente llegan este personas mayores de edad y pues buscan y este pues la verdad pues me agradó yo inicié aquí me recuerdo que comencé los primeros dos días no gané mucho dinero me regalaron 20 pesos y ya después me empezó a ir bien me dijeron no pues cobra 700 pesos 600 pesos y ya conforme iba avanzando pues este pues me iba acoplando bastante bien y este pues luego me llevaban clientes y me decía no pues quiero que estés toda la noche y te doy tanto dinero y así nos echamos unas chelas este vamos a tal lado pues normalmente se cobra por adelantado o bueno en mi caso yo cobro al final porque pues le da más confianza al cliente no es así como de llegar y ya no pues te cobro por adelantado yo o sea hago todo el trabajo y al final pues ya si les agrada pues ya se me paga y este y ya si gustan me dan una propina y ya este y trabajo con hombres y trabajo con mujeres no tengo problemas de nada como es un día de trabajo normal para ti a qué hora se empiezas a cambiar y qué es lo que haces o sea te vienes y te paras en cualquiera de estas calles que me voy caminando y así si se me quedan viendo pues ya yo llego y les hablo y les digo qué tal buenas noches cómo estás buscabas algo en especial este alguna algo a compañía y ya este y pues ya les pues les empiezo a hacer la plática y pues si este de los chavos que tú conoces porque supongo que conoces a bastante gente sí como trabajan como empiezan a trabajar ellos ellos desde a qué hora se empiezan a trabajar normalmente empiezan desde las 8 o desde las 9 normalmente llegan y separan nada más separan un rato y después este pues ya algunos se quedan hasta las 5 o 6 de la mañana 7 de la mañana porque ya ves que pues no falta a la persona que pues se despierta y quiere el mañana entonces pues ya buscan y como ya es conocida a la calle pues ya te llevan ok qué tipo de personas es el que más te más frecuenta la zona porque más las personas así como tú son personas pues más o menos que tienen bar o puede ser pues pues hay de todo fíjate que hay gente que tiene dinero y hay gente que no tiene dinero hay gente que pues hasta nada más por ir platicando y caminando te regalan 700 800 pesos este o luego te dan 100 por ejemplo apenas me llevo una chava y pues la neta pues me dijo no pues nada más quiero compañía y me regaló 300 pesos y nada más pues nos tomamos una chela estuvimos platicando muy guapa la chava la verdad por ejemplo tú estás parado qué es lo que tienes que haces para atraer al cliente pues en realidad no en realidad no sea normalmente yo trabajo así o sea si yo veo que me miran pues yo me acerco o sea por ejemplo si va caminando alguien este y se me queda viendo pues me le acerco y le digo hola qué tal cómo estás buscamos algo en especial tal una este y ya y si se animan pues ya me empiezan a hacer la plática me empiezan a preguntar cuánto cobras este me han llegado a preguntar tienes enfermedades y pues siempre cargo mi con o sea me hago mis pruebas no tengo problemas de nada este y pues por eso no hay bronca los rangos de precio en cuanto están aquí los rangos de precio a ver varía bastante normalmente el precio el precio el precio es de 600 pesos ajá normalmente es de 600 y el más caro el más caro pues yo he cobrado hasta 15 mil pesos hay nomás de verdad porque tanto pues me llevo una vez un millonario me llevo y este pues la verdad este pues me dio dos cheques de cinco mil pesos dos cheques de para pago al portador y este y me dio cinco mil pesos me pagó mi uber y ya me llevo fue hasta bosques de las lomas este y ya es lo más que he llegado a ganar pero regularmente cuánto es lo más caro que se cobra diariamente fue una excepción pero regularmente cuánto es lo más caro que cobran mil a veces hay gente que si los paga hay gente que si los cobran hay gente que por ejemplo llega y te dice a es lo menos y pues ya bueno si uno es accesible algunos te dicen no pues cómo crees que me vas a dar menos y así cuáles son los riesgos en los que se enfrenta como tú diariamente qué tipo de riesgos son los que corres cuando cambias de esto a me ha pasado que una vez me aventaron un carro iba estaba yo parado iba un güey bien loco no sé qué onda llegó bien loco y este me aventó el carro y pues la neta me aventé a la banqueta y este y o sea si ha pasado bastantes cosas aún no salen luego les han pegado a mí me pasó una vez que este me golpearon me fueron a tirar hasta san juan de no sé dónde llegué todo madreado este normalmente eso pasa pero con la gente que se trata este y normalmente pasa eso es pues es lo más lo más fuerte que me ha tocado el rango de edad el rango de edad hay desde 19 años desde 19 años hasta los 40 de 40 de 40 señores de 40 ajá pero si están chidos están pues si están tatuados mamados normalmente pues cuando están tatuados este y enteros pues les dicen chacales los famosos chacales chacalones chacalón es normalmente lo que se les dice este o sea así cuando están tatuados así cuando no traen tatuajes pues no 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 llaman tanto la atención pero hay mucha gente que por ejemplo le gustan tatuados mamados algunos delgados este algunos lo que buscan es es que estén que la tengan a otros bueno por ejemplo hay vatos que se toman la famosa pastilla para que se les para yo en mi caso no tomo ese tipo de cosas o sea mi trabajo es 100% este garantizado no tengo necesidad de tomar pastillas este consumir alguna pues mi servicio de score es profesional no tengo necesidad de estar este que tomarme la pastilla todos años a mí se me tiene problemas o sea el chiste es dar la confianza o sea es ser accesible y pues la verdad nunca he tenido problemas de eso muy bien perfecto como los identificamos brother ah pues mira normalmente pues se identifican pues pues uno va en el carro y pues los ve parados o por ejemplo hay chavos que pues se sacan la y pues ya saben si se sacan sus juguetitos se sacan sus juguetitos para llamar la atención para que sepan que como que hay movimiento o se cala y ok que más entonces empezamos desde praga desde praga todo lo de praga tokyo y hamburgo otros tipos se hacen para identificarlo a veces se acerca a uno normalmente bueno en mi caso pues yo veo los clientes que pasan y se te quedan viendo o así ajá entonces hay clientes que nada más dan como 567 vueltas y no se llevan a nadie no se van a nada más están dando vueltas entonces pues es cuando le decimos nada más el cliente viene y marea porque no se lleva a nadie y nada más está pasando entonces te desesperas de estar viendo el mismo carro el mismo carro dando la vuelta dando la vuelta si se vive de esto brother la verdad sí 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 se ganaba yo cuando llegué pues los primeros dos días no genere nada después pues me empezó ir chido me empezó a ir bien me estaba llevando como mil pesos diarios en una noche me lleva como mil pesos diarios pagaba mi cuarto me compré mi pantalla mi moto o sea si me empezó a ir muy bien hay chavos aquí que tienen su carro tienen su su este su moto o sea hay chavos que se aplican alguien se quiere meter a chambear aquí si lo dejan si se puede pero pues hay que hablar con la gente que ya lleva muchos años quienes pues pues yo la verdad nunca he parado a nadie nada más para un chavo pero pues ya ya la verdad pues no ya no viene y este pues normalmente los que es con lo que los que vienen casi diario los los que están día los que están todos los días y toda la noche si tienes que llegar y preguntar yo por ejemplo cuando llegué pues yo llegué caminando y pues yo le pregunto una amiga que se dedicaba a lo mismo y vi hacía un chorro de chavos parados y yo dije ahí es aquí y entonces pues me acerqué y pues les dije mira la verdad pues no tengo trabajo ahorita y donde me están pagando me pagan muy poco no no gano lo suficiente para subsistir me gustaría trabajar y me dijeron sí párate no hay bronca y este y yo les dije pues tengo que cobrar pagar piso o algo o sea por eso no hay bronca y me dijeron no no te preocupes tú trabaja haz tus cosas o sea no no hasta eso yo llegué y no no llegué y no o sea no me no me rentearon ni nada pero entonces que como que le estás avisando de que vas a chambear ajá yo o sea yo llegué y les avisé les avisé y les dije oye pues la neta pues no tengo esta chamba pues la neta se me ocurre venirme a parar no me puedo parar nada más así al chilazo a no eso si no porque si si no te ubican si bajan bajan todos y te dicen no pues quién te paró quién te trajo o así y si no sabes dar los nombres si te dicen sabes que pues muévete por favor porque no estás quitando trabajo y pues hay alguna recomendación que le quieras dar a los chicos si es que quieren venir a alguna recomendación que les quieras dar ya por para finalizar pues un consejillo sería como que llegar y pues si se acercan al chavo pues normalmente de que sean este que se vea la actitud de que quieren contratar no nada más que lleguen y que te digan nada tanto me voy a dar la vuelta o sea que sea seguro porque muchos nada más vienen nada más amor bocear entonces pues eso a uno lo desespera pero ese sería como el tip y pues la sinceridad decir no pues sabes que yo quiero esto yo quiero ser para yo quiero ser o sea hablar también claro con él ahora sí que con con él o sea porque yo creo que hablando uno se entiende claro porque por ejemplo ahí han habido ocasiones que se los llevan y te dicen no pues quiero tal cosa pero ya la mera hora en el lugar te la empiezan a aplicar te dicen no es que no me gustó esto no me gustó lo otro no te voy a pagar o cosas así entonces ahí ya está ya está el conflicto oye brother pues muchísimas gracias agradezco mucho el tiempo que me he dedicado para este video y pues despidete brado hasta luego y pues bienvenidos aquí calle hamburgo este praga y tokio cuando gusten aquí estamos qué onda brado qué onda brado hasta luego y pues ya está